Hola a todos y bienvenidos a Pokémon y Foralog Y lo siento, lo siento, sé que ayer no hubo capítulo Pero ya avisé que igual había algunos días en los que no podía tener el capítulo seguido Lo siento, lo siento, de verdad, lo siento, de verdad Bueno, aquí seguimos, que vamos a entrar a Pueblo Vanitas, si no me equivoco, sí Y no he cambiado el equipo, como habéis visto No he podido jugar, no he podido levelear, no he podido hacer nada de nada Ayer subimos, subí una colaboración con J-Blocks Un Draw My Pokémon Muy chulo, la verdad Pasaros si no lo habéis visto Y nada, vamos a darle hoy a Pueblo Vanitas Y supongo que la ruta 7, ruta 6 Que si no recuerdo mal La ruta 6, eh, un mensaje de lo emisor Echamos por un sitio, la ruta 6 me recuerda como un corredor de la muerte lleno de pinos y tal Que ojito Ha recibido un mensaje en el holomisor Vamos a ver Vamos a ver Gracias por usar el holomisor Este dispositivo ha sido desarrollado Anda mira, si muevo la consola Se va, se mueve, hostia tío Este dispositivo ha sido desarrollado por lavatorios de Lysom Para facilitarles la vida a todos los entrenadores Pokémon Esperamos que sea disfrutando de nuestros servicios Vale, muchas gracias ¿Para esto me llaman, tío? Sé que tengo que entrar en las casas de aquí Porque está el creador de los PCs Y también me dan cosas ¿No será este el creador de los PCs? ¡Eh! ¿Qué tal? ¿A todos? Soy yo Creo que sí Olivier ¿Te enseño cómo funciona este chisme? Soy quien se encarga de las cajas del PC Así que lo sé todo En serio Eh... Me lo pidió Bill Un tipo de canto Así que vine aquí para encargarme Je, bueno Dejemos de tanta chachara Y voy a trapar Pokémon Para así llenar todas las cajas Que hay un porrón de ellas Jeje ¿Qué? ¿Sobre qué me quieres preguntar? No te quiero preguntar sobre nada No me dais nada ¿Vosotros? Ah, sí MT Ladrón ¿Veis? Sé que me dan cosas Así que vamos a entrar en todos los sitios Y tengo que ir a curar a los Pokémon Vale MT Ladrón Eh... Voy a ver si la puede aprender alguien Y he pensado en quitar de... Joder Estoy bien parado Quitar del equipo a G Y cogerme otro Pokémon Porque me voy a quedar con el Charmander Ladrón Puede G Y puede... Vale Duarte Vale, vale, vale Sin problema Vamos a ir a curar primero Porque creo que está haciendo el Pokémon aquí de abajo Vamos a ver Sí Sí, sí, sí Eh... No quiero usar repelente Ahora si entramos en una nueva ruta Usaré repelente ¿Quieres que se reponga? ¡Sí! Sí, enfermera Joy Por favor, cura a mis Pokémon Aquí hay dos objetos No sé si puedo coger Voy a mirarlo Que... Espero que... Vale, espero que se enrique Yo sé más No tenía cara No tenía cara Tengo que comprar ¿Quieres comprar más repelente? Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué me vendes? ¿Qué me vendes? ¿Qué me vendes? ¡Quiero comprar algo! Super Ball Tengo 8 Voy a comprar 2 Para tener 10 Pociones, superpociones Y otras cosas no puedo comprar Cuerda, huida Repelente Voy a comprar 5 Bueno, voy a comprar 10 Ahí está Y cuerda 1 Voy a comprar 1 Por lo que pueda pasar Por lo que pueda pasar Y vamos a ver Vamos a ver los objetos Que hay aquí Y quiero capturar Un nuevo Pokémon, tío Quiero ver ¿Qué me sale? ¿Qué me sale? Soy malísimo Para controlar ello Así que vamos a ir corriendo Aquí está el objeto Que es un... Trozo de estrella Vale Esto nada Me sale aquí fuera Y aquí a la izquierda Hay otro objeto Si me equivoco Sí Pero... Vale, tengo que echar por arriba Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Vamos a ver ¿Qué hay aquí? ¿Esto qué es? Bienvenido a Hotel Vanitas No solo voy... No solo soy el propietario Sino que también hago las... Veces de portero Recepcionista Botones y limpiador Ah Y ahora también soy el cocinero Vale ¿Me dais algo por aquí? Una cura total Mira Genial, genial, genial Genial ¡Qué guay, tío! Un flechín ahí Algo más por aquí A ver Nada más Nada más Vale Pues vamos por arriba A ver qué vemos arriba Hay que inspeccionarlo todo Por lo que me puedan dar Pociones, super pociones Curas totales Anteparalizar Despertar Y cosas así ¿Tú qué? Claro, no sé nada más Pero mi patria es la... Hay una ciudad donde... Nah Es mejor que lo veas con tu propio viejo Si no me dices dónde No sé si lo podré ver con mis propios ojos A ver, aquí qué hay Una chica ¿Te has usado algo que te haya puesto el corazón a mil? Pues para que no olvides la sensación Te voy a regalar una cinta impacto Vale No sé qué hace la cinta impacto Vamos a ver Eh... ¿Dónde está la cinta impacto? Pues no sé dónde se ha metido la cinta impacto ¿Qué te diga? La guía de máxima Va Va No sé qué será la cinta impacto A ver si lo pone en Google Por favor Vamos a ver Cinta impacto Pokémon Porque ya me quedo con la duda, tío Eh... No pone en nada, tío Cinta campeón Cinta no sé qué Cinta Supongo que será alguna cinta de concurso O algo así Bueno, cierro esto Y vamos a ver Vamos a ver qué hay aquí al lado Porque parece que no hay nada Parece que no hay nada Llevamos seis minutos Y ya me estoy Comiendo Las mangas ¡Eh! Ah, vale Este es del poder Colegio, aquí te habla todo Sí, mister buen rollo Podero Sí Venga, ¿qué me das? ¿Qué me das? ¿No me das nada? Tenta, tenta Ataque especial nivel 1 Vale Pues muchas gracias Aunque no lo activo Muchas gracias Y ahora desaparece, ¿no? Vale Vámonos 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 Que nos queda todavía una casa por ver Y coger ese objeto A ver Yo quiero llegar a la nueva ruta Para capturar, tío Vamos a ver ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ataque! ¿Qué es? Vale Vale ¿Aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? Vale, esto ¿Me dan algo? Si no me dais nada Me voy Algún tipo de tierra No tengo Vale ¿Me regalas algo? ¿Qué me regala el tío este? Voy a mirarlo Corazón dulce No sé lo que es Pero bueno Ah, me da una valla Me da una valla No quiero una valla Hay un spurt Y vamos a ver Y vamos a ver el castillo este ¿No? Ok Castillo Caduco Seba ¿Eh? ¡Maiu! No juegas que debo menear Es amigo tuyo Nada más y nada menos Que dos visitantes Vaya jetreo Vamos a tener hoy Este castillo Más bien palacio Perteneció En su tiempo A una familia Aristocrata Quizás esté chapada En la antigua Pero yo prefiero Pensar más bien Que tiene mucha historia Durante muchos años Esa familia Aristocratica Donó gran parte De mobiliario Adornos Y otros objetos Y por esa razón Da la sensación De que está Tan vacío De que está tan vacío Esa es toda la información Que os puedo ofrecer ¿Ya está? No hay ningún objeto Ni ninguna historia Que guarde relación Con la mega evolución Sí Me temo que eso es todo Lo que sé Además ¿Qué es eso de la mega evolución? Pues vaya Perdón por la interrupción Pero he vuelto ¿Cómo pasa el tiempo? Si me había olvidado Que ya estamos en época del año En esa época del año De todas formas Me temo que no puedo Hacer nada al respecto Tengo que dirigirme A la luta 7 Así que sentí Sentí como en vuestra casa He echado un vistazo por aquí Vale Aquí no hay nada Me inspecciono Y dirígete a la luta 7 Vale Como no hay nada Nos vamos a ir Nos vamos del castillo Y nos vamos a la luta 7 A ver qué hay aquí Aquí llevo de primeras Que tenemos que levelear Vale A Barak y a Duar Que están al 15 Al 14 Al 14 y 15 Bueno, al 15 creo que está mal Vale Vamos a la luta 7 A ver qué hay por aquí Por aquí abajo ¿Qué hay? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Un huerto de vallas Vale, nada No me interesa No, no me deis la chapa No me deis la chapa Que me tengo que ir Que tengo prisa Que quiero capturar los Pokémon Que quiero avanzar Venga, sí Toma No, no, no Quiero plantar vallas, tío No No me deis la chapa, tío Por favor Que me quiero ir Váyamelo Venga, dame vallas Pero me da igual Lotan Gadera ¿Qué es un lotan De regadera? Vaya tía, tío No saben que no me voy a poner A las cosas Venga, cuando quieran Vale Pues me voy Me voy Hasta luego Y Hasta luego Maricarmen Venga, vámonos A la luta 7 Hostia, tú El Snorlax No me acordaba El Snorlax, tío Ala ¿Lo estás viendo también, Mayu? Madre mía Otra vez Hay que ver No es tan plácidamente Que se le contagia A uno la gana de acostarse Pero míralo Menuda mole Es como una montaña Corta el paso por completo Perdón Nada No quedará más en el medio Que usar la Pokéflauta Aunque La sigues teniendo Pues ahora que sale el tema Me temo que no Se la ha llevado a alguien Vamos, que se la ha llevado a alguien Y Ya sé quién El señor del palacio, ¿no? Eh, ¿lo oyes? ¿De qué hablan? ¿Qué es la Pokéflauta? Tía, la Pokéflauta Es lo que Despertaron Con lo cual Tengo que irme A la ruta 6 Vengamos a la ruta 6 ¿Qué puede salir En la ruta 6? A ver Spur Hundec Nincada ¿No? Que he creado Nincada Odis Sentred Vale Vamos a ver Que nos sale por ahí La ruta 6 Aquí hay Batalla Vamos a echar por aquí abajo No puedo echar por aquí abajo Y por la izquierda Puedo echar Tampoco Joder Tengo que echar por aquí Esto es lo que yo digo que parece el corredor de la muerte Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Parezco un turista Y eres una turista Turista Dora te desafía Dora, Dora, Dora 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 G Que G lo queme Lo intente quemar Con Asquash No hacerle ataques físicos Porque tendrá Electricidad estética Y me puede paralizar Y no lo quiero Gruñido, vale Me baja el ataque No pasa nada Porque creo que Asquash va por lo especial A ver Sí Asquash A ver lo que le quita Vale Lo revienta Lo revienta Bien, a tu Pokeball Venga, siguiente Siguiente Eh Psyduck Psyduck Sí, quiero cambiar A Kiyadin A M A Hostia, no he cambiado El Ayo Bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Ahora lo cambiaré Aclimatación de Saidak Vale Látigo cepa Ahí está Bien Reventado Como debe ser Y le queda otro Pokémon Vale, subimos de nivel Al 17 No pasa nada Hasta que no lleguemos Al 25 No pasa nada Dwar sube al 16 Vale Tenía que subir de nivel Tornado Eh Que sabe Por el Placaje Venga, le quito Placaje Y que ha perdido un Tornado Que nos va a venir mejor Que Placaje Vale Barak sube al 16 Genial Porque está esperando Subir a nivel PG Sí Voy a sacar a Mr. Relax Que le haga un Puño Fuego Mr. Relax Mr. Relax Que tiene pinta de que va a ser Uno de los dioses Más top Ya lo era Ya lo era Uno de los dioses más top Pero más aún Quiero decir más aún Ahí está Puño Fuego Y lo reviene también Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Bueno Turista que no nos Ha dado muchos problemas Geswell 17 Vale Voy a seguir con Barad de primeras Ahora creo que nos ve Otra turista Nos ve otra turista Sí Vale ¿Para qué viajo yo? Creo que ponía Ahí está Turista Celia Te he desafiado Zigzagoon 3 Pokémon también Zigzagoon No me suena a ver Lo visto en el anime Y Confusión Estoy grabando todo Estoy grabando Sí He dado el escritorio El micro Sí Vale Zigzagoon debilitado De una confusión Genial Vale A tu Pokéball Vuelve a tu Pokéball Gulping Nada Sigo con Barak Gulping Pum, 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 pum Creo que es veneno ¿No? Gulping No tengo ni idea No tengo ni idea Vale Venga, el último Pokémon Samuel sube al 15 Bien, le queda un nivel Para evolucionar Raltz Voy a sacar a Samuel Vamos a ver a Samuel En acción Ahí está el Charmander Que pronto será un Charminian Asquaz 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 Doble equipo Vale Bueno, otro Asquaz Si no le da poción Super poción Y esas cosas Está reventadito Y se va a su Pokéball Me ha evitado ataque Me cago en la hostia El doble equipo Tío Doble equipo Ya me está tocando Las narices Asquaz He evitado ataque Doble equipo Madre mía Madre mía No va a haber Narices A atacarle Ya verás Ya verás Asquaz Asquaz Confusión Ojo Ojo Vale 6 PS Tío Dale una Dale un Asquaz Ya Nada Evita ataque Gruñido Me baja el ataque Asquaz Por favor Dale Tío Bien Bien Samuel Bien 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 Molde Samuel Molde Ahí está Y Creo que ya llegamos A Pueblo Vanitas O sea No Pueblo Vanitas No ¿Cómo es esto? Palacio Zenith Vale Palacio Zenith Vista Para la navega Y aquí hay un objeto Aquí hay un objeto No hay entrenadores Hasta que entre Eter Vale Me puede venir bien No lo niego Y eso está cerrado Creo que hay que pagar Para entrar Me toca también Las narices Tener que pagar A ver ¿Qué me dices? El precio de la entrada Es de mil PokéDollars ¿Cómo? Que hay que pagar Para entrar Pues vaya Eso se debe A que el señor Del palacio Es de la Creencia De que Nunca Se tiene demasiado dinero No te digo Así no me extraña Que los ricos Se hagan cada vez más ricos En fin Ahí van mis mil PokéDollars Porque viene ya también Mesa crecer Dino que le pagamos A destinar A labor de mantenimiento Y restauración El palacio Posiblemente Vale Abre Y entramos Al palacio No se quede aquí Pero hay que verlo Todo Porque tenemos que coger La PokéFlauta Para despertar Al Es de los ricos Vale Entramos Y a ver Que nos cuentan Ojo Hay ahí Un minutic ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido? Ay Mi Furfru Mi Furfru Me da un patatús Furfru de mis amores Ah, ya ha desaparecido ¿Lo has oído Mayu? Vamos a buscar lo tuyo Es que Si lo piensas Imagínate Que Que perdiéramos A uno de nuestros Pokémon Ya me vendría abajo ¿Tú no? Vale Vamos a ver Si aquí hay algún objeto Y directamente así Me voy a Furfru Vale Hay en Hay fuera Hay cosas Hay objetos Y Vamos a encontrar Vale El Furfru está fuera Con lo cual Voy a buscar un objeto Un espejo grande Que no sé Si estará arriba ¿Aquí qué hay? Vale Aquí parece que no hay gran cosa Eso 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 Vamos para arriba Tengo que buscar un espejo grande Que hay un mono amuleto Vale Por aquí parece que no está Y el Furfru está fuera Los jardines El Furfru Vamos a ver si es por aquí Porque no tengo idea Ojo Un mono amuleto Vale Ya lo he encontrado Y vamos a por el Furfru Ese ¿Cómo se va ahí? Por M Y M ¿Dónde está? Ah, vale Vale Y así pasamos esto Rapidito Venga Baja Vamos las Escaleritas Joder Me he equivocado El puñetero joystick ¿Vale? Que no quiero conectarme Vamos por aquí Tan, 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 tan Pasamos por aquí Vale A ver que Yo voy a echar un vistazo al fondo Vale Al noroeste De los jardines Vale Entonces está por aquí Por la izquierda Y esta gente Yo no sé si quiere pelear o no Ojo que aquí hay una Mete Corte Ah, corte Tío Ya está bien Que me den corte Ya está bien M Corte Aquí hay otro objeto Super poción Genial 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 Y Aquí que hay Vale El Furfru Furfru Este está aquí Vamos a intentar pillarlo Furfru Vale Sin te acercas a eso Se saldrá corriendo Así que tienes que perseguirlo Y pedirle a Chana Que se quede en el lugar Donde estaba El Furfru Antes de que saliese Inspirando Oye, otra vez, por favor Dale, echarme una mano Porfa Vale, quédate ahí Tú quédate ahí ¿Ves? Esa entrada ¿Ves? Esa entrada El seto no hay salida por ahí Puedo llevar por el furfru Hasta allí ¿Te parece? Vale Yo me cago de que no se cae Pedime donde quieres que me ponga Para que Aquí Aquí Entre otras Será mucho más fácil Vale Pues ponte aquí Vale Quédate ahí Sí, quédate ahí Y yo voy por el otro lado Porque No Vale Vale Entonces quédate aquí en medio Tío Sí Quédate aquí ¿Te puedes quedar aquí? ¿Te puedes quedar aquí o no te puedes quedar aquí? Quédate aquí Y ya está Perfecto Venga No me toreis más Oye Vamos a pillarlo ya, ¿no? No sé Mejor Si os quedo allí Sí Venga Quédate aquí Venga Otro sitio Sí Quédate aquí Quédate aquí Sí Quédate aquí Hijo Quédate aquí Pesad Vamos a acorralar al furfrago este Bien Ya lo hemos pillado Después de tres cuartos de hora Yujú Por fin lo tenemos Como nadie Venga Vayamos Dame la Pokéflauta Dame la Pokéflauta Que haya sido Artificial Este reencuentro De mi Cuchicuchi Tú y tú Y uy Mi Ferofeo Está increíble De ese entusiasmo Este reencuentro me parece ser Festecado por todos los Tocofos Ni más ni menos Y bueno Y yo juntos de nuevo Sí señor Esto hay que celebrarlo Con un espectáculo Periodónico Que se quite el sentido Y ya que os habéis Tomado tanta malicia Ya me quiero dar Tenerate con vosotros Pero que os pasáis Por el balcón Sabéis cuál, ¿no? Aquí está la primera Planta del palacio Y que se acceda Por el pasillo De los pejos Vale No sé si el abuelo De Frufro El abuelo de Frufro Le hará tanta gracia Que lo hayamos encontrado En fin Si yo fuera un Pokémon Está ahí hasta la nariz De un entrenador así La verdad Pero a mí me encantan Los fuegos artificiales Ya que estamos aquí La disfrutar se ha dicho Vale Pues voy a coger Los objetos Si puedo salir de aquí Si me dejan Vale Vamos a coger Lo que hay No puedo patinar aquí ¿O qué? Parece que no Vale Vamos por aquí ¿Y dónde está la objeto? Ah, tú Que esto es un Solrock No me he dado cuenta ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Venga, tío Revive Vaya miércola Vaya miércola No, esto es del Solrock Por aquí Yú, pedazo de Pokémon Y aquí está el objeto Este Que es Antídoto Vale Vámonos al Balcón Y nos vamos De aquí Pero ya Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Vamos al Balcón A ver los fuegos artificiales Y a ver si nos da La Pokéflauta Ha dicho que se va a ver El pasillo de los espejos Pero bueno Supongo que subiendo por aquí Llegamos fácil Eh, supongo que será aquí No, aquí no es ¿Aquí hay algo? Implanta una Balcón Por la N Vale Si no lo miro Estoy totalmente perdido Vale Es por aquí Es por aquí Wey Vale Ya está aquí Sana Esperándonos Que guay Vamos a ver Fuegos artificiales Venga Después de contemplarlos Nos dan la Pokéflauta ¿Sabes una cosa? Es la primera vez que veo Fuegos artificiales Con un chico Oh, que guay Fue Que da todo Cuando ponen esta canción Así tan tierna Los dos juntitos Estos fuegos artificiales Que vamos a ver Los recordaré toda mi vida Porque los voy a ver Contigo Mayuka Oh Que bonito Que precioso Ahí están Los fuegos artificiales Pium 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 Que Waifu Todo Venga Dame la Pokéflauta Ya, tío Por favor Ah, guau Que cosa más bonita No se me olvidará la vida Guardaré estas imágenes En el punto de mi corazón Et voilá Unos fantásticos fortificaciones Para mi adorado Furfrau ¿Y vosotros qué? ¿La habéis disfrutado? ¡Ay! Ahora que caigo La Pokéflauta Pues que la toma Vea por ella Venga Venga Dásela a estos chiquillos Y que quiten el Snorlax De ahí en medio Ahí tenéis la Pokéflauta Vale Genial Bolsillo Objeto clave Escúchame Es algo muy valioso Vale Quiero ir experimentando Recordar muchas cosas A lo largo de mi viaje Pero creo que Puedo vivir sin recordarme De este señor Venga Vámonos Vámonos de aquí Que hay que despertar Al Snorlax Y capturar Porque con derrota Vale MT protección Genial Vale Si me disculpáis Estás disculpado Vale Vámonos de aquí Vámonos 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 Hay que echar por aquí Y por las escaleritas Por las que hemos subido Aquí está Y nos vamos de aquí Del Esto es el palacio ¿No? He venido por aquí Tío ¿Por dónde vení? Estoy todo perdido Estoy todo perdido Interactuar con Tío Esto no es la planta baja Vamos a ver Vamos a ver Vale Igual tengo que echar Por el pasillo Igual tengo que echar Por el pasillo ¿Estoy arriba? No puede ser Ah, sí Sí estoy arriba Pues no he bajado Por lo que sé Madre mía Qué capítulo de locura Capítulo más hardcore Aquí está la entrada Venga, vámonos Vámonos de aquí Vámonos de cuánto Llevo 28 minutos Tío Si no he hecho casi nada Bueno, lo vamos a dejar por aquí En la puerta del palacio Y mañana seguimos Así que nada Adiós Tío ¿Qué? ¿Qué? Tío Tío